Gracias. españoles y la campaña más importante de prevención de cáncer de piel que tienen los dermatólogos europeos. Es la campaña de sensibilización e información sobre el cáncer de piel. Que los pacientes, esperamos que no lo sean nunca, sepan qué hacer para evitar el cáncer de piel y si aparece, ya no se cargó pronto. Distinguimos la prevención, fundamentalmente a la protección de la reacción solar, sería la prevención primaria. La prevención secundaria sería el momento en que hay indicios de que esta piel puede estar caminada hacia el cáncer de piel, pero antes de que esta persona tenga cáncer de piel, se puede actuar sobre ella. Una vez que hemos llegado tarde, que no tenemos un diagnóstico precoce y un cáncer más evolucionado o bien localmente o bien que afecta a otros órganos, tenemos los tratamientos, tratamientos locales o tratamientos generales. El dermatólogo está presente en todo este círculo, es una de las patologías en las que cerramos el círculo, desde su prevención hasta su tratamiento con todas las consecuencias. ¿Qué podemos hacer para evitar un cáncer de piel? Hay que evitar las quemaduras solares. Es un factor de riesgo importantísimo, especialmente para el desarrollo del melanoma, que es el tumor maligno de mayor trascendencia y de más alta mortalidad. Producido, no es sinónimo de salud y no debería de serlo de belleza. Uno de los objetivos para prevenir el cáncer de piel dentro de nuestra campaña es potenciar el uso correcto de un fotoprotector de cuerpo. Repetir cada dos horas o repetir después de una actividad que ha proporcionado que se vaya al fotoprotector. El cáncer cutáneo es posiblemente el cáncer más frecuente de nuestra economía y se caracteriza por dos una cosa muy importante y es que tiene un curso indolente. Es decir, no molesta, no duele, no da muchas manifestaciones. Hay que consultar al especialista. Y quiero insistir, nadie debería de morir de un cáncer de piel. Lo que es el concepto de euromelanoma fue una iniciativa que surgió en Bérgica en el año 1999. Posteriormente, esa iniciativa se generalizó al resto de Europa con el nombre de euromelanoma y actualmente cuenta con la participación de más de 30 países. Este es el mensaje de este año, no dejes que en retraso te lleve una salida anticipada. Insistir que el dermatólogo es quien mejor conoce las diferentes posibilidades terapéuticas en función de las características del paciente y las características del tumor. Uno de los principales enemigos del diagnóstico precoz es la negación, el no dar importancia a las cosas que pueden tenerlo. Cualquier mesión, incluso que tenga un aspecto muy benigno para el paciente, porque el paciente no sabe si es bueno o de malo, que evolucione, que crezca, que sea nueva, sobre todo pasa con una determinada edad, debe consultar. Por ejemplo, más de 100 lugares es muy difícil hacer, digamos, ningún control. Ni ellos ni el dermatólogo lo pueden hacer antes. Un patrón bastante regular y esto pues para cualquier dermatólogo en adhesión benigna. Gracias de nuevo por colaborar con todos los niños. De alguna forma todos estamos implicados en esta mentalización sobre la importancia del cáncer de piel. Volver a decir que a partir de hoy aquellas personas que hicieran a través del teléfono o de la página web de la Academia pueden solicitar una consulta con un dermatólogo para esta semana que haremos el screening y os pediría a colaboradores y patrocinadores que nos acerquéis ahora y nos hagamos una foto de todos los cuentos. Muchas gracias. 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 Gracias.